Sangre chorreando por todas partes Bombas cayendo en mil lugares De gracia vivimos en el izquierdo Atrapados en un punto de mierda No te dejes amar, no te dejes dominar No te vayas a descuidar, que podría ser tu triste final Los niños matando a sus padres Niñas, benditos en la calle Comienzas, no existe el futuro No engañes, todo es una fuerza No te dejes amar, no te dejes dominar No te vayas a descuidar, que podría ser tu triste final No te dejes amar, no te dejes amar No te dejes dominar No te vayas a descuidar, que podría ser tu triste final No te vayas a descuidar, que podría ser tu triste final